Muy indignada, doblemente indignada, porque la inseguridad que se vive en la UNO no deberíamos permitirlo los que somos ciudadanos de aquí. Hace no mucho tiempo un pariente mío, Adán Valderrano, un pariente mío cercano, perdió la vida aquí en la UNO. Bueno, él vive aquí en la UNO. Y es lamentable, es lamentable que cosas como esas no le indignen a los que están sentados aquí. Yo creo que la gente de la UNO, como la gente de Agua Fría, como de todas estas comunidades de esta región, nos indignan porque somos ciudadanos y no podemos permitir que en un municipio como Venustiano Carranza sigan pasando esos atropellos. No podemos permitir que a nuestra gente le intimiden. No podemos permitir que siga habiendo levantones, que siga habiendo secuestros. Eso no lo podemos permitir porque el día de hoy se supone que vivimos en un estado de derecho. Y no podemos permitir que se nos trate como poco menos que seres humanos. Porque ese es el trato que nos merecemos como ciudadanos. Con dignidad, con integridad. Y yo sí quiero decirles que el día de hoy estamos haciendo equipo con Blanca Calabra. Porque como se les dije al principio, nosotros sí tenemos palabra y somos gente de una sola pieza. Entonces, el día de hoy queremos tener dignidad, queremos que ellos nos den la dignidad que nos han quitado. Queremos que ellos nos den la oportunidad de demostrarles que una mujer el día de hoy tiene la capacidad de gobernar nuestro estado. Que esta mujer que está aquí, Blanca Calabra, tiene la capacidad de atraer esos recursos que se requieren para esta zona. Que ella puede ser una excelente intermediaria para que los desarrollos petroleros que hay en este municipio, que es el municipio más importante de Chicontepec, lleguen esos recursos que se requieren. Pero que nos lleguen a todos, que lo lleguen a todas las comunidades y que se compartan también con otras regiones de este municipio. Blanca, yo este día quiero pedirte también, porque esta gente, seguro estoy que van a confiar en ti y van a votar el 5 de junio por ti. Pero que no nos dejes solos. La situación que viven muchas y muchos de ellos es complicada. Porque nos andan siguiendo, porque nos quieren amedretar. Porque hay muchos maestros, hay tres maestros de aquí, de la UNO, que como no estuvieron de acuerdo con la autoridad, los mandaron a otro sitio. Que gracias a Dios llegaron a la Ceiba, pero que iban directo a la Mixteca. Y no se vale que la profesión, la calidad del trabajo que desempeña un maestro, se ponga en duda por su afinidad política. Ni que cualquiera de ustedes se sienta agredido porque vote por cualquier partido al cual usted se sienta afín. Yo creo que el día de hoy, si hacemos fuerza común, si trabajamos de la mano, si vamos juntos, el 5 de junio vamos a tener gobernadora. Pero después de tener gobernadora vamos a tener una amiga, una gobernante sensible, que escuche nuestra problemática y también se solidarice con las necesidades que tiene este municipio. Yo le...